Música A uno no le dicen, oiga nena, o sea, ¿qué le pasa? Está fea, no, a uno le dicen, nena, te ves diferente Como que el pantalón y los zapatos, bien Y como que hoy no te peinaste así como, bien ¿Verdad? ¿No te parece bien el mejor dos que vamos en la casa y vemos una película? A uno no le dicen, quítate, acá está inmundo, o sea, vaya, cámbie, se arregle, se haga algo en la vida, así No, ellos son diplomáticos Pero en cambio, si yo le decía a mis oreitos, yo sabía que si él me decía, vea, yo me tenía que ir a cambiar Por eso, este cuento es un regalo también para ustedes Porque yo pienso que uno nunca puede dejar de lado ese niño que lleva dentro Y que creo que precisamente ustedes, por eso están acá, ¿no? Esta noche escuchando cuentos Porque si uno no cree todavía en la magia que tienen las palabras, pues no estaría acá El... Ah, ya, 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 arranca, ya El tío Rolando dijo que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene La verdad yo no dije nada para no quedar como un ahorro, pero de toda la frase solo entendí la palabra sudar Entonces busqué en el diccionario imbancable Y no está El domingo entonces cuando fui a visitar al abuelito le pregunté que quería decir imbancable Y él en tonos muy bonitos me explicó que quería decir insoportable Entonces ahí sí entendí Porque Graciela, o sea mi mami, me dice a veces, o más bien casi todos los días Pero por favor, Beatriz, de veras que a veces te pones insoportable Y ese mismo domingo repitió, pero dijo tres veces Por favor, por favor, Beatriz, de veras que a veces te pones insoportable Y yo, ahora has querido decir que estoy imbancable Y claro, se puso brava, se puso roja, pero me quitó la penitencia, eso fue importante La otra palabra, polución Esa es bastante más difícil, pero esa sí está en el diccionario Dice polución, efusión del semen ¿Qué querrá decir efusión y qué querrá decir semen? Pero busquen el diccionario y sí está Dice efusión, derramamiento de un líquido Y semen, semilla, simiente, líquido para la reproducción O sea que lo que tío Ronaldo quiso decir es que esta ciudad se está poniendo insoportable Y tanto derramamiento de semen Bueno, no entendí Como yo no entendía, pues uno tiene un más mejor amiguito Así que le dije a mi más mejor amiguita cuando estábamos sentadas en la sala Y ella me dijo, a mí me parece que semen es una palabra sensual Pero no sé qué quiere decir Pero me prometió que le iba a decir a su prima Sandra que ella es más grande que ella y yo Y a ella le dan clases de educación sensual en la escuela y así creamos A los días volvió Tenía cara de sospechosa porque arrugaba la nariz y miraba para todos lados Y cuando nos sentamos me dijo Ya sé qué quiere decir semen Semen es una cosa que tienen los niños, no las niñas Y yo Y ella sí Pero los niños grandes como tu papá el que está preso o mi papá Y yo Sí Pero además imagínate que me dijo mi prima que el semen tiene unos bichitos que se llaman espermatozoides Y nosotros somos espermatozoides Y yo le dije a él que yo le tengo cara de espermatozo Me dijo que sí Y entonces ahí yo me preocupé y entonces yo me quedé pensando lo que me estaba diciendo Y yo le dije, oye, o sea que nosotras nunca, nunca, nunca vamos a tener semen Y me dijo, pues sí, pero a ratitos Como yo no entendía, pues uno va a donde su... Pues, o sea, yo tendría que ir a donde mi abuelito Porque los abuelitos sí los saben todo Entonces, pues claro Yo me quedé pensando que sí Lo que decía mi amiga entonces era que Si nosotros somos espermatozoides Pues si abuelito nos toca aguantarnos, ¿sí o no? Pero como yo no entendía en todo caso Yo decía, imagínate, ir a donde el abuelito Y cuando llegué a donde el abuelito Y el abuelito estaba juntado Le dije lo que decía Me ha dicho lo que decía Mi amiga Lo que yo pensaba Y lo que decía mi tío Y el abuelito empezó Y claro me tocó ir por agua y darle Porque mi mamá dice que si el abuelito se ríe se desbarata Cuando tomó agua Entonces ahí sí me dijo Ay, no, mi hijita, no Lo que pasa es que su tío estaba hablando desde la contaminación Eso es la polución Creada por el humo de las fábricas Los carros Tanta contaminación Eso es la polución, mi hijita Que es imbancable Insoportable Uno ya no puede respirar O sea que nada El semen No me quito Eso lo va a tener cuando esté más grandecita Es la contaminación Es que uno ya no puede respirar Eso es insoportable, mi hijita No es que la gente no piensa en nada Y eso no arreglan esos carros Y por eso no tan tanto humo Es eso, mi hijita Ah, o sea que nada El semen Que no, mi hijita Que no Usted va a entender eso Cuando esté más grandecita Es la contaminación, mi hijita De la atmósfera La atmósfera Que ya hasta huecos tiene la atmósfera Ah O sea que nada El semen Que no, mi hijita Que no Que es eso Que ya uno no puede respirar Ah Que así, mi hijita Que no es el semen Ay, no Que ya no se ¿Qué es eso, mi hijita? Ah Y ahí me acordé de mi papá Porque como mi papá Es un exiliado político Allá donde lo tienen Pues allá Si puede respirar Porque no hay fábricas Ni nada Entonces cuando le dije Al abuelito El abuelito me dijo Se le aguardó los ojos Pero me dijo Que tenía razón Y entonces en ese momento Me acordé que tenía que hacer Algo muy importantísimo Entonces le di un besito Y le dije Que nos veíamos Pues después Y entonces me abrí Más bien me abrió La casa de mi amiga Rosita Y llegué Y con Y tenía mucha rabia Entonces ella Un preciso Me abrió la puerta Y se quedó preocupada Porque yo tenía Cara de brava Entonces me hizo entrar Nos sentamos En la sala de ella Y esperamos A que devore A la mamá de ella Que se llama Asunción Como la capital de Paraguay Así que cuando se fue La capital de Paraguay Digo la mamá de Rosita Entonces en ese momento Me paré Me quedé mirándole a los ojos Y le dije ¿Sabes qué? No sé si Fabri le vas a decir A tu prima Sandra Que ya no es burra Que tú y yo juntas Porque ahora sí lo sé Todo burra Todo Y nosotros No venimos del semen Sino de la atmósfera And then